Voy a proceder a leer el documento que fue elaborado en la Asamblea Ciudadana Vecinalista, que es uno de los documentos que hemos elaborado respecto del tema de transporte en el cual venimos ya trabajando desde hace un tiempo. Los habitantes de la ciudad de Paraná nos encontramos nuevamente ante el anuncio de un aumento del precio del boleto de transporte urbano. Este anuncio se da en un contexto de reducción de ingresos de la mayoría, producido por aumento de tarifas, de energía, de impuestos y del precio de bienes esenciales, como alimentos, indumentaria y medicamentos. El aumento del boleto en este contexto, al reducir la posibilidad de trasladarse para trabajar, educarse, practicar deportes, atender la salud, acceder a bienes culturales que la ciudad ofrece, deteriora la calidad de vida de las familias con presupuestos ajustados, especialmente aquellos que no disponen de movilidad propia. Excluye una amplia mayoría de ciudadanos del ejercicio efectivo del derecho a la ciudad, derecho que el municipio es responsable de garantizar a la población que la habita. Hace falta recordar que la calidad del servicio prestado por las empresas contratistas presenta serias falencias en cuanto al cumplimiento de las frecuencias establecidas que traen como consecuencia la reducción de la cantidad de usuarios. Al 2016, sólo un 14% de la población se movilizaba en transporte público. Optan por medios particulares. La congestión de tránsito que se genera en el casco céntrico de la ciudad y en las arterias principales de las zonas periféricas, ocasiona múltiples conflictos de movilidad, tornando la ciudad intransitable para la totalidad de sus habitantes. La Asamblea Ciudadana Vecinalista ha hecho del problema del transporte público de pasajeros una de sus principales preocupaciones, y ha convocado a la participación de la ciudadanía a fin de reunir las inquietudes y propuestas que de los diferentes sectores han surgido. El resultado de ese proceso, que se inició al presentarse la oportunidad del llamado a licitar una nueva concesión, fue expuesto ante este Honorable Consejo en uso de voz y opinión ciudadana en julio de 2016, y más tarde en la audiencia pública de diciembre del mismo año, a través de muchos de sus participantes. El único de nuestros reclamos atendidos, parcialmente en la práctica, fue el del boleto estudiantil secundario gratuito. Decisión que se solventa con las tasas municipales de todos los contribuyentes, ayudando de este modo a la educación de los jóvenes. Pero los reclamos incluían también mejoras en la calidad y cantidad de coches. Atemperar las condiciones de espera en las paradas con refugios apropiados. Incorporar dispositivos que permitan el uso de los vehículos por personas con movilidad reducida. Poner en funcionamiento la aplicación para conocer el tiempo de espera necesario. Reclamábamos controles efectivos en el cumplimiento de las frecuencias. Acortar las distancias a recorrer a pie hasta las paradas, tanto desde los barrios como en la misma área céntrica, esenciales para personas mayores o con dificultades de locomoción. La propuesta, realizada por la única empresa oferente, en la práctica dos empresas asociadas en una unión que la convierte en entidad monopólica, incluyó la supresión de algunos recorridos, como el ramal a la Toma Vieja y el de Anacleto Medina Sur. El nuevo esquema de líneas deja sin cobertura a distancias mínimas razonables, a polos de demanda de servicio como Base Aérea, Escuela Teniente Candelaria, el Parque Industrial, el Balneario Municipal, el Club de Pescadores, el Paraná Roben Club, la sede central del Club Talleres, la sede de AFIP, la Escuela 21 Libertador San Martín en calle Blas Parera, y barrios como Moscón y Uno, Aceiteros, 98 viviendas, 144 viviendas en calle Bordón, 46 viviendas Bicoer en calle Tibileti, 80 viviendas en Vecinar Loreto, Pasteleros, 199 viviendas empleados de comercio, Capivá, Paraná 13 en calle Tibileti y Nueva Ciudad en calle Darwin. Antes de la vigencia de la nueva concesión, ya se habían producido cambios de recorrido en la zona céntrica, que implican para el ciudadano un alejamiento de las paradas, decisión que tuvo como único beneficiarios a los automóviles particulares que llegan al centro en aplicación de un criterio individualista a ultranza, a contramano de las tendencias del urbanismo en el mundo, que prioriza el uso del transporte público para hacer más eficiente el uso de la energía y reducir los niveles de contaminación. Se puede inferir que quienes toman las decisiones relacionadas a la ciudad no dependen del transporte público habitualmente, ni se ponen en el lugar de los que sí lo necesitan. El municipio, quien es responsable de velar por un servicio que atienda las necesidades de las mayorías, parece estar sujeto exclusivamente a las razones de rentabilidad empresaria, visto que no toma la necesaria tarea de planificar la movilidad urbana en base a criterios sociales, esto es, ofrecer un servicio de transporte de pasajeros que incluya a la mayoría de la población. El actual sufre los ajustes que la rentabilidad empresaria impone según las circunstancias, siendo la frecuencia la principal variable que se reduce. Librado al exclusivo criterio de rentabilidad de corto plazo, se acelera el círculo vicioso de exclusión de usuarios, y la consecuente necesidad de prorratear los costos entre menos pasajeros lleva a aumentar el precio del boleto y expulsar por razones económicas a los que aún no lo habían sido por calidad del servicio. No se encara la tarea de planificar la movilidad de los ciudadanos, ni tampoco de hacer cumplir las condiciones que se fijaran en el contrato de concesión, requisitos que en la práctica brillan por su ausencia, frecuencia, calidad y cantidad de coches, etc. Los interesados directos han sido dejados fuera del órgano de control, que paradójicamente incluye la voz de las empresas prestadoras. En 2016 solicitamos cedir un tiempo de prórroga a la concesión vigente, a fin de que el municipio encarara una tarea de planificación en base a estudios técnicos disponibles, UTN, Logitrans, Petuma, que fueron encomendados y pagados por el municipio con el aporte de todos los contribuyentes y merecían ser tenidos en cuenta para un replanteo del sistema. Planteábamos la necesaria adecuación del precio del boleto a la evolución de los salarios, por tratarse de un servicio esencial para el cumplimiento de derechos humanos básicos y no de un bien suntuario y optativo. Por las razones expuestas es que una vez más hacemos uso de este medio de expresión para solicitar a nuestros representantes en este honorable consejo suspender cualquier aumento de tarifa previo a atender las necesidades de los ciudadanos paranaenses, formulando una política de movilidad urbana integral que nos permita recuperar una calidad ambiental que está en serio riesgo de colapso, así como asegurar el cumplimiento del derecho a la ciudad por parte de las mayorías. Propuestas de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. Urgentes mejoras para multiplicar el uso del transporte urbano de pasajeros en Paraná, principal vía para cubrir los eventuales aumentos de costos reclamados por las empresas prestatarias. Frecuencia. Cumplimiento de la frecuencia mínima de 10 minutos. Paradas. Reparación, mantenimiento y colocación de nuevas garitas y postes para todas las líneas. Información completa y clara sobre recorridos y horarios. Impresa en todas las paradas, incluyendo idioma braille. Por medio de sistemas electrónicos en línea, sistema cuando llega y página web. Unidades. Control sobre la higiene y progresivo uso de coches con piso bajo para acceder con movilidad reducida hasta cubrir el 100% del parque automotor afectado, según lo indica la legislación vigente. Tarifa reducida, actualización acorde de los valores de corte para acceso a los diferentes grupos. Por ejemplo, boleto obrero según ingreso salarial. Sistema SUBE. Garantizar carga ilimitada y múltiples expendios durante las 24 horas en todos los barrios. Servicio nocturno en todas las líneas con frecuencias adecuadas. Preservación de calles, evitar la sobrecarga de línea. Este es el documento que fue elaborado en la Asamblea y a continuación le paso el micrófono a mi compañera Alicia. Silencio por favor, por favor. Buenos días a todos. Buenos días a todos los vecinos. Silencio. Estamos en igualdad de condiciones todos. Todos ustedes que están aquí son trabajadores como yo lo fui hasta que me jubilé. Este documento que ya he leído... Silencio por favor. Silencio. ¿No se escucha? Sí. Sí. Quería decirle que ustedes son todos trabajadores como fui yo hasta que me jubilé. Silencio por favor. Lo que le quiero decir que esta Asamblea que funciona desde el año 1997 ha estado en todos los gobiernos que han estado hasta hoy, luchando por el derecho de todos los vecinos de Paraná y tratando en lo posible, tratando en lo posible de que las gestiones nos entiendan qué es lo que queremos decir para vivir mejor. Silencio por favor. Voy a decir como el doctor Alfonsín que dijo que es de buena educación escuchar al orador. Yo les pido a todos que tengan, por favor, tenemos que continuar la sesión. No griten más porque no les entiendo nada. Por favor, señora Glauser. Sigan. Simplemente la palabra es hacia los concejales para que consideren todas estas ideas que han sido plasmadas en este documento y que podamos entre todos entendernos para que este servicio de colectivo sea para todos los ciudadanos, incluso incrementarlo más porque es verdad, se achican por ahí. Yo veo gente en moto con dos o tres chicos, esas personas podrían utilizar el servicio de colectivo si realmente el servicio fuera como corresponde. Silencio por favor a los asistentes. Lamento mucho que estén tan mal los vecinos. Lo que quiero decirle es que traemos la palabra de miles de vecinos que van a la asamblea y que nos hacen llegar su propuesta. Este documento fue elaborado a través de la propuesta de todos los barrios de la ciudad de Paraná, la cual ha sido enunciado en este documento. Por lo tanto, esperamos que los concejales tengan en cuenta todo este razonamiento y que hasta que no se discuta el servicio como corresponde, no se aumente el boleto de colectivo. Por lo tanto, es la expresión de la asamblea en conjunto con la ciudadanía de Paraná, dado que los salarios que tenemos no nos van a alcanzar para tomar cuatro viajes de colectivo. Por favor, les pido silencio. Silencio, por favor, necesitamos continuar con la sesión. Eso quería decirles y decirles que con los gritos no se llega a ninguna parte, que vamos a entendernos si hablamos. Porque fíjense ustedes los animalitos cómo se entienden porque no gritan como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedan tres minutos. Por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. La última intervención. Señores, por favor. Para sintetizar, les pido un minuto más nada más. Lo importante es, y yo apelo en esto a los representantes que son de los que depende esta decisión, los representantes de la ciudadanía, atiendan a la problemática real del transporte y de la calidad del servicio que se está prestando. Por favor, silencio. Y piensen en una tarifa que sea equitativa y un servicio que sea acorde a las necesidades del usuario. Sé que el municipio en este momento está atravesando una situación de ebullición política y judicial bastante importante. Pero más allá de ello, apelo a su sano criterio de ocuparse de esta cuestión que es una problemática importante y que afecta no sólo al derecho de trasladarse, de circular, de transportarse, sino a todos los derechos vinculados que se ejercen a través del transporte público de pasajeros. Entonces, les ruego que atiendan a un criterio que pueda determinar, un criterio social que pueda determinar una tarifa equitativa con un servicio de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias.